Ponentes, es un gusto. Bueno, entonces, para esta mañana, dependiendo de en qué parte del mundo va a estar, vamos a hablar la importancia de la urgencia de interseccional organización de las voces negras, indígenas y personas de colores. Si queremos recuperar, tenemos que analizar cómo nuestra lucha ha impactado en nosotros. Y necesitamos todos al mismo tiempo especialmente ahora necesitamos que llegar y asegurarse de que nadie se deje por detrás. También para recuperar la pandemia y cómo ha afectado a nuestra comunidad y recuperar de eso. Bueno, Penny, comenzamos contigo. ¿Qué piensas, qué necesitamos para recuperar este movimiento para el trabajo? Y después lo puedes pasar al siguiente. Gracias, Landry. Bueno, para una persona indígena, no es solo la pandemia que tenemos que recuperarnos. es para acá en Estados Unidos. Es 500 años de colonialismo que ha brutalizado a nuestras personas que han hecho genocidio contra nosotros y han hecho cosas horribles con nuestra juventud y los niños. Para nosotros, y no puedo hablar para todas las personas indígenas en Estados Unidos, pero esto es con las conversaciones que he tenido con mis amigos, con mi familia, que entendemos que esta pandemia es solo otra parte de la colonización y necesitamos que seguir a reunirse acá en Estados Unidos. Estados Unidos, América ha sido el país muy afectado. Creo que no hay nadie que no ha sido infectado, que no ha sufrido por la muerte de un familiar, especialmente para las personas de color y las personas indígenas. Nosotros todavía tenemos nuestras instrucciones originales, que fue mucho antes de la colonización. de cómo vivir en balance y homenaje y reciprocidad de cómo vivir en armonía y reciprocidad y entendemos que no somos más que nada de lo que está vivo en este mundo y somos una de las nuevas vidas en este mundo. Entonces, nos reunimos para hablar en este trabajo con humildad y entendemos que tenemos que proteger. No somos separados de nada para las personas indígenas alrededor del mundo. tenemos mucho en cuelco para compartir que las personas se han olvidado en cómo ser un ser humano por tantos años, más de 100 años en un sistema de individuo en no le portarse de las otras personas y creo que es parte de nuestra responsabilidad en acordarles y esto es algo muy, muy poderoso. Para mí, mi opinión, hablando en el sur global, yo pienso que no hemos llegado en el punto a recuperar. todavía estamos sintiendo muchos problemas en socioeconómica con los géneros. Para yo decir que tenemos que recuperar, todavía no creo que hemos llegado a ese punto. Por eso creo que una manera es crear la advocacia, la juventud y en todo el mundo alrededor del mundo. tenemos que enfrentar lo que estamos enfrentando ahora y hacer la advocacia para que las personas puedan levantarse y tener las herramientas y los recursos para poder pararse y pelear estas injusticias. Y el COVID-19, para mí, no creo que hemos llegado al punto de recuperación y tener lo que necesitamos para recuperación porque todavía estamos peleando en la socioeconómica injusticias. Muchas gracias. para mí es un gran honor para estar acá y poder hablar y compartir. Yo estaba escuchando lo que estaban diciendo y hay unos puntos de vista que yo también comparto. en la socioeconómica que yo también quiero enfatizar el punto que creo que son muy, muy importantes para mí es que tampoco creo que estamos en recuperación. No sé qué largo estamos en este trabajo en el movimiento indígena, en el movimiento feminismo feminista. Seguimos a desmantelar el sistema y exponer lo que está pasando y lo que no ha servido. y el multidimensional crisis en el cual estamos en tantas comunidades indígenas en todo el mundo en todo el mundo y el crisis que estamos sintiendo en las mujeres marginales que son tan especiales. Pero también una cosa que realmente necesita ser dicho y empezado es que el crisis que estamos viendo durante la pandemia no es una coincidencia. Solo está exponiendo lo que ya ha estado ahí. Otra cosa que quiero notar es que cómo podemos ver en recuperar lo que estamos pasando es la cultura del sobre consumo en todo el mundo hablando de la corrupulación del crisis climático en el movimiento femenizo estamos hablando de la capitalización. Primero creo que tenemos que reconocer que estamos en una crisis quiero yo también estaban diciendo que todavía no estamos ahí todavía y hay personas que están sufriendo personas que han perdido mucho en la vida quieren saber de cómo salir de esa situación entonces a esos son los que yo estoy hablando la juventud está sacando hablando con los bancos para que puedan comenzar negocios crear sus negocios están confrontando primero tenemos que admitir que el cambio de clima está pasando lo segundo son los recursos y no no solo los recursos del dinero sino los recursos de las personas y el impacto del cambio climático y los recursos que necesitamos para nuestra juventud tiene las herramientas para recuperación para la recuperación de esta crisis y la pandemia otra es la determinación tenemos que tener esa determinación porque una cosa es admitir que es un problema y otra cosa es decir los recursos y la energía que es necesaria para confrontar el crisis cual estamos hablando yo creo que esas son las tres cosas que tenemos que hablar muchas gracias para eso por favor déjame están dicho que todavía no estamos en esa en ese punto de recuperación estamos hablando de la igualdad y lo que tiene que estar exponiéndose para hacer esta pregunta cuáles son las dos cosas claves que tienen que estar en el punto para estar en ese punto de recuperación bueno entonces el año pasado yo articulé a nuestro presidente que hay cosas que hay cosas que tienen que estar en la agenda y tienen que ser una prioridad y finalmente pudieron escucharnos por hacer una comisión en clima en el cambio de clima que está haciendo el posible para que fluya lo más suave posible yo creo que nuestro presidente está escuchando y estamos en un paso más adelante para poder tener esta transición fluir más suave me duele mucho que todavía el presidente estableciendo esto sé que nuestra ciudad estamos moviéndonos a un lugar más salvo y eso es lo que yo estoy haciendo en mi contenido y asegurarse de que los jóvenes sepan de las nuevas pólizas que están pasando y los pasos que estamos haciendo que estamos con el con el mundo para tener un futuro más sostenible dos cosas claves claves para mí primeramente necesitamos soluciones falsas y eso es algo que tiene que ser estar en el punto distraídos de eso no tenemos que estar destruidos de eso toda esta ambición y el no tiene que ser no tenemos que estar distraídos esto que quiere decir quiere decir que hay personas en tantos países están hablando de la privatización del clima y qué significa eso necesitamos saber quiere saber que estamos recuperando el crisis de clima o solo le estamos dando plata a los más ricos no tenemos que estar distraídos con el neta cera qué significa seguir robando las corporizaciones y al mismo tiempo teniendo el nombre de ser verdes yo creo que nosotros como las personas tenemos que ser muy fuertes en decir cuáles son las agendas que están tan no tiene que haber tantas soluciones falsas también narrando que también tenemos que pensar es que nosotros estamos exponiendo estos problemas sino que también tenemos que hablar de la solución para nosotros estamos muy claros en hablando de la justicia global y qué significa el de la devolver el acuerdo que han ayudado a las corporaciones para poder tener la yo voy a parar ahí que también hay experiencia de que esto se evoluciona de manera injusta hay países que empiezan esos programas que son accesibles para todos pero no para todos pero hay otros que saben que es una lucha solo tener acceso y trabajar en prevención de la pandemia para la mayoría si hay riesgo para el mundo para recuperar de una manera injusta si seguramente es un gran riesgo el patrón ha sido así durante cientos de años la verdad y parte del trabajo que hago yo de los derechos de los movimientos para derechos trata de unir las leyes naturales con leyes humanas y a lo largo del mundo esto ha estado pasando en la India Nueva Zelanda Estados Unidos Canadá diferentes partes del mundo no sé si ha pasado en alguna situación en África aún no estoy consciente de esto aún pero una de las cosas que hemos aprendido de esto es que se requiere mucha organización de base para cambiar la cultura entonces estamos hablando de eso la verdad este cómo cambiamos la cultura para que la gente tenga un buen entendimiento de lo que está en riesgo o sea aún aquí en Estados Unidos ocupados la mayoría de la gente no entienden aún que la humanidad tiene un sistema sagrado de leyes que estamos teniendo estamos pasando por una crisis existencial y es cuestión de trabajar dentro de estas comunidades de base no soy de estas personas que veo estas situaciones desde arriba para abajo del pirámide nunca trabajó en la política nunca lo he hecho tenía algunas experiencias horrorosas de cómo se han engañado cuando el sistema en mis años 20 que es un sistema ya planeado y estamos en este momento de muchas transiciones un momento clave en que si podemos educar a la gente suma cero neutralidad de emisiones estas falsas soluciones como el capitalismo y la ley de las cooperaciones a nivel mundial impulsando las industrias químicas y combustibles fósiles les impulsan las causas a destruir nuestra salud nuestro medio ambiente es mucho para entender esto es uno de los acercamientos más poderosos para mí y para los demás para entender o sea también creo perfectamente que es un gran riesgo si recuperamos de manera injusta o sea dado el hecho de que las personas se ven afectadas de maneras diferentes desiguales no podemos tener un acercamiento de una detalla única para tratar estos asuntos de injusticia para establecer esto bien tenemos que enfocar de que en la agenda actual de desarrollo no podemos dejar nadie atrás tenemos que tratar la inequidad y desigualdad si estamos de acuerdo de estos puntos específicos si estamos poniendo esfuerzo para recuperar no podemos dejar nadie atrás no podemos dejar afuera nadie si lo hacemos estaremos en una situación peor de lo que vemos ahora tenemos que recuperar de una manera justa para que nadie se siente privado de recuperación desinteresada no incluida si no procederemos teniendo el conocimiento que hemos dejado atrás algunas personas en una situación hasta peor a mi juicio si no lo hacemos conscientemente de que la recuperación sea justo lo querremos es nada más que hacer más riesgo y empeorar la situación de los excluidos en comparación con lo que estamos ahora y gracias mi siguiente pregunta basándonos en todo eso del crisis la inequidad en el centro como somos personas que construyen el movimiento como estamos en la frente de toda esa lucha que tenemos que hacer nosotros que es lo nuestro como líderes de comunidades de color activistas líderes indígenas para recuperar de manera justa y este es algo que ya está pasando o si están haciendo parte de un movimiento de oposición o una coalición que se puede movilizar para una recuperación justa que tenemos que hacer si hemos de recuperar de manera justa que tenemos que hacer que tenemos que hacer bueno yo creo que he leído declaración de que como la juventud tiene que ser central la mujer tiene que ser central la gente indígena tiene que ser central en la lucha el pueblo tiene que ser central en la lucha ya sea de donde viene uno no importa una tras otra vez se recalca lo que están diciendo ustedes lo que decía chivese que si esto no es un asunto nada más de un solo centro un centro global a veces de hecho estemos atrapados en cámaras de eco por esto es bien importante que fortalecemos nuestra estructura de solidaridad nuestra cultura de solidaridad nuestra cultura de colectivismo de esfuerzo colectivo para fortalecer bien el movimiento porque tenemos estas luchas inherentes entonces algo que realmente siento que necesitamos hacer es esto pero para nosotros este el apw nos sentimos que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo es no es ahora de este momento sino que vamos a seguir recuperando por décadas siglos de las secuelas del colonialismo de la experiencia del legado del pueblo indígena en todo el mundo no importa si están en norteamérica o en asia el pacífico tener esta inequidad completa que está enfrentando en la recuperación es algo que constantemente lucha y para personas que son APWLT hemos puesto la voz de la mujer al centro a la frente esto quiere decir que tenemos esta acción de participatoria feminista esto entonces es un esfuerzo para nosotros de APWLT con movimientos de base para que ellos puedan hablar dar su propia voz hablar para representar su propia perspectiva y no es un lugar de todo mi privilegio estando aquí para estar aquí en chamai para decir cómo recuperamos de esta crisis climática sino es el espíritu que seguimos construyendo que seguimos fortaleciéndonos que seguimos haciendo esto si queremos recuperar de manera justa gracias yo yo siento que lo que tenemos que hacer para recuperar de manera justa es empezar por reconocer como dijo uno de los anfitriones que tenemos que reconocer lo grande que es este asunto reconocimiento pero salir adelante de esto yo creo que la educación es fundamental en que nosotros podamos traer a más gente a este movimiento lo que veo frecuentemente es que cuando trato de hablar con la gente de cambio climático en mi comunidad dicen no no es lo nuestro es para el norte global es para la gente de privilegio no tengo tiempo tengo que preocuparse si mis niños llegan de la escuela de manera segura y sanos tienen que preocuparse que van a poner en la mesa al final del día que van a proporcionar con el equipo tienen que asegurar que las personas que son afectadas de la manera más fuerte estén en la frente por utilizar un acercamiento centrado en el ser humano poner la persona en el centro de estos diálogos yo creo que también tenemos que involucrar los movimientos entre más mayor que es uno que necesitan uno cree incorrectamente que no necesite experiencia es un territorio incógnita en territorio sin conocer necesitamos más voces de los jóvenes gente más robusta que buscan soluciones que nunca hemos visto antes que son innovadores que a lo mejor podrían salir muy bien podrían funcionar muy bien creo que esto es lo que tenemos que hacer para recuperar de manera justo porque el reconocimiento es importante pero también incluir más voces de la juventud es importante para una transición justa en este diólogo justo porque tenemos que escuchar estas soluciones innovadoras sabemos qué queremos para el futuro sabemos qué es lo que es cuando ya no están los de la generación mayor lo que queremos cuando estamos nosotros cargando la tea o sea esto es lo importante en norte américa el movimiento climático y los bordes del movimiento en la frente liderado por mujeres indígenas que están luchando en la frente están en el campo luchando contra oleoductos en todas partes de canadá eeuu muchos son mujeres más jóvenes yo creo que la juventud que está aquí como todos ustedes voy a dar ponerme un toque espiritual porque así soy pero en los 80 empecé a ver bebés nacer que eran distintos a cualquier otro bebé que jamás había visto en toda la vida los he mirado crecerse hacerse mayor y sois ustedes son nuevos no todos los bebés pero un gran cuota de los bebés que he visto nacer llegaron con algo adicional nacieron con algo diferente con más sabiduría con más talento destreza habilidad para este momento que cualquier otro que he visto antes de estos momentos entonces de acuerdo los jóvenes tienen cierta serie de habilidades y puntos fuertes destrezas y llegaron a este mundo en este momento con un propósito entonces de acuerdo enfáticamente que todos ustedes son la punta de la lanza del cambio como gente mayor a nosotros nos corresponde no solo escucharlos sino que dar todo el apoyo que podemos basado en nuestra experiencia de vida tengo un círculo de abuelas que estamos reuniendo por más que 15 años digamos esto es lo que hacemos lo que hacemos quizá esto es una manera de salir adelante es identificar a los mayores en su comunidad que están haciendo este trabajo por décadas que están un poquito cansados como yo y mis amigas pero todavía tuvimos nuestras victorias unas pocas han sido unos 60 años difíciles les digo les aseguro pero vemos algunas victorias entonces identificar las victorias que tenemos y celebrarlo ya sea pequeños no importa si no lo hacemos entonces los espíritus van a mermar nuestros ánimos se van a mermar nos van a cansar nuestro ser íntimo nuestro ser adentro el apoyo mutuo en todo el mundo ya sea apoyo financiero el apoyo emocional esto es trabajo bien difícil que estamos haciendo es duro le parte el corazón son todos estos aspectos y más pero esto de ver dónde puede conectarse uno para regenerarse es bien importante no le puedo contar la variedad de veces que me han preguntado diferentes grupos a lo largo de las décadas después de organizarse de qué van a hacer llegan al pueblo indígena y dicen vendrían para liderarnos en una oración un reconocimiento de la tierra hablar de algo particular cuando estaba en los años 30 yo dije no quiero estar allá esto no es lo mío no somos algo para agregar no somos un anexo no somos un sufijo no vamos a llegar a lo que están haciendo ustedes después de que ya han fijado la agenda ya han puesto la mesa ya han empezado a servir platos esto no es lo nuestro entonces empecé a hablar a esta gente diciéndolos así les animo a hacer lo siguiente si quieren que estemos en la mesa invítenos a construir la mesa entonces todas las emociones que vienen todos los sentimientos que vienen con retar descrepar en estas situaciones estos sentimientos difíciles tenemos que aguantarlos tenemos que llegar a toda mesa que nos importe a nuestro pueblo y que tengamos la valentía de decirlo no nos ven que tenemos que decir no nos vengan a decir vengan a la mesa después de que ya han servido la mesa y puesto los datos puede sonar algo obvio pero estamos aquí en esto para la larga y estos son mis lecciones que aprendí muchísimas gracias para estos consejos fenomenales nuestros comentarios adicionales tienen que ver con cómo enfrentamos esto o sea permítame empezar así por utilizar la frase familiar tenemos un dicho aquí que es muy familiar que no puede enseñar a un perro viejo nuevos trucos o sea es difícil cambiar los hábitos que quiere decir entonces para nosotros los que contaminan los de la industria fósil y los hombres de negocios que están ahí durante años es muy difícil pensar cambiar su pensar su perspectiva también el último punto estarán pensando en cómo incrementar su margen de ganancia de utilidad entonces es bien difícil pensar en y al surtir un cambio con ellos entonces pensamos que hay que poner mucha más atención en la imaginación de quienes son los que lanzan sus nuevos negocios los emprendedores los que tienen nuevas ambiciones nuevas ideas y tratar de animarlos a ver qué ambiciones tienen que se muevan ellos también a nuestra agenda en común para construir juntos el futuro que queremos y esto es lo que estamos haciendo aquí en Ghana instando a los jóvenes a aprovechar toda posibilidad y que colaboren con nosotros otro aspecto también se trata del tipo de energía y poder o potencial que tienen los jóvenes a nivel global el mundo donde haya caos confusión lucha hay jóvenes liderando el proceso no hay viejos liderando ellos ellos cortan las armas ellos son los los agentes del caos pero los jóvenes tienen la energía pero la cuestión es esto cómo estamos guiando esta fuerza de la juventud es como una cantidad de agua puede ser destructivo se puede canalizar para que sea beneficioso según su uso según se aplica la fuerza del agua entonces los jóvenes la manera que tienen su poder es permitir aprovechar su unidad o utilizar su energía alternativa para ampliar y si no vamos a hablar para el bien de su propio futuro cómo vamos a alcanzar la gente todos quieren llevar una buena vida todo joven quiere llevar una vida una buena vida seguramente van a van a participar van a entender esto y para traerlos a bordo como digamos en nuestro movimiento hay que pensar en la posibilidad de los jóvenes que esto es un futuro que queremos o sea que actualmente estamos desarrollando una estrategia un acercamiento para hacia la juventud para nuestros esfuerzos en Ghana pero por primera vez este esto es el consenso esto es la manera que queremos participar para invertir nuestro futuro esto es nuestro futuro para los jóvenes tenemos que apoyarnos de la lucha no por agresión tenemos que utilizar nuestras destrezas nuestra lucha constante nuestra creatividad tenemos que ser incesantes aprovechar de este carácter de la juventud entonces para compartir esencialmente nuestra experiencia en Ghana ha sido así y gracias mientras que ya vamos asegurando hacia el final de esa conversación quería resumir con un compromiso de todos ustedes vamos a hacer una vuelta con uno de ustedes que pasen uno al otro a qué nos comprometemos qué compromisos haremos este año en este proyecto para nosotros a qué nos comprometemos para la madre tierra para el movimiento más amplio y la madre tierra bueno como llevo 40 años o más haciendo este trabajo les digo definitivamente voy a seguir en este lucha con este trabajo mucho trabajo que rodea los derechos de la madre tierra la naturaleza y si los animo a explorar esto tenemos unos grandes videos en movementrights.org me comprometo a dar apoyo a los activistas jóvenes que son parte del movimiento y todos ustedes si necesitan una abuela o una tía con quien hablar contáctenme es muy fácil ponerse en contacto conmigo búsquenme que seguimos poniendo un pie delante del otro marchar adelante escuchar lo que nos dice el espíritu que nos guía es lo que voy a seguir haciendo yo y aconsejando a ustedes espero que esto les beneficie para el futuro muy personal pero otra vez a la hora de pensar en los compromisos yo creo que si estamos luchando en venir durante o sea si Penny está luchando por 40 años me siento no importa si es el día cero o el día uno para luchar sigo sigo la lucha sigo imaginando un futuro radical un cambio radical frente a todo este caos un cambio radical para un futuro mejor otra vez para seguir haciendo esto con el compromiso yo creo que personalmente yo quisiera agradecer a los mayores nuestros mayores que han sostenido la TEA y nos han pasado la antorcha digamos lo que estamos haciendo es exactamente lo que nuestros antepasados los mayores los que vinieron antes de nosotros que estaban haciendo ellos antes sostenemos la TEA sostenemos la antorcha para pasarlo a la generación construimos una montaña un montón de movimientos para que las generaciones futuros puedan ver con más claridad para mí el privilegio es de una señorita que viene del este de Indonesia tercera cuarta mundo dentro del país es resultado de que construimos una montaña por movimientos colectivos luchando por derechos colectivos nuestras luchas colectivas este no hay motivo para dejar la lucha sino que más razón con todo entre todas esas direcciones es más impulso para fortalecer el movimiento y seguir la lucha gracias voy a comenzar con el personal todo este año es para seguir albocando hacer campañas y dejarles saber a las otras personas lo que está pasando voy a estar enfocada en cómo puedo hacer cambio en mi comunidad para que ellos sean escuchados que los escuchen soy la voz del movimiento hay una historia no soy la persona que tiene que contar esta historia entonces para mí no es es para innovar y que tengan la oportunidad de decir sus historias eso como soy parte del presidente para involucrar a las voces que tienen las voces de las personas las personas que son más impactadas para que entiendan qué es de qué significa para que sean parte de estas pólizas y lo que está pasando en la ciudad es algo que es importante y es fuerza y cómo compartimos todo nuestro sufrimiento para que poder hacer más voces y más bulla y decir yo estoy aquí ahora mi abuelito mi mamá mi compromiso es para seguir continuar la pelea y no darme por vencida que asegurarme que en verdad dejo esto en una condición mejor entonces eso es mi compromiso nunca parar y seguir que la interseccionalidad para que las comunidades marginalizadas sepan exactamente escuchen puedan hablar y decir sus voces entonces también quiero decir esto en un nivel personal personalmente gracias si tengo la oportunidad de ser parte de diálogos internacionales con el apoyo de GSF con un acuerdo de clima ahora estamos viendo el NSC para ver el plan y tener un acuerdo voy a seguir hablando y estar en estas conversaciones unas personas que están en esas reuniones no han sido impactadas pero necesitamos un plan bueno pero eventualmente puede ser que impacta a las mujeres o a la juventud en un nivel personalmente voy a seguir asegurarme que las personas no han sido impactadas como un grupo estoy haciendo que mi grupo esté un taller mensualmente con la juventud para todos los activistas en todo alrededor del mundo que hablemos del clima y la polonación y cruzar la la polonización de ideas y saber qué está pasando en áfrica y en europa para apreciar lo que están haciendo en otros lugares porque hay personas que han tenido sus vidas en grave peligro entonces tenemos todas esas personas que vienen y nos demuestran y nos dejan saber sus experiencias para cultivar a más personas jóvenes ese es mi compromiso clave muchas gracias gracias hbs penny ayaka patricia por una contribución tan importante mientras estamos en este encuentro siendo este intercambio de conversaciones extraordinario quiero decirles gracias por su tiempo que dices que si tienes un año siendo activista y 40 años que tenemos que seguir peleando porque hay en igualdad que está pasando en muy diferentes hay violencias pasando en todos de agua comida electricidad son problemas que colectivamente en el en el mundo estamos impactado entonces hay mucha razón en que seguir peleando tenemos que seguir hablando con la comunidad con las personas que nos confía en nosotros para seguir peleando en esta pelea global just recovery gathering reunión en esta en la la